Hola, ¿qué tal? Soy Zebreano Mendoza Ramírez, vengo de Coatzacoalcos, Veracruz. Te invito a que tomes estos talleres debido a que van a ocasionar una transformación en tu vida en todos los ámbitos, en el aspecto laboral, en el aspecto familiar, con tus amigos, te van a transformar básicamente y recomiendo que te atrevas a tomar estos cursos.